Hacer valer nuestro voto, ¿verdad? Porque hay muchas trampas que están poniendo para que nosotros nos destantiemos y que se lleven nuestros votos. Es muy importante que estemos ese día de las votaciones, ¿sí? Ahora con eso de que Margarita, Margarita, nadie te conoce Zavala, como diría campechaneando, ¿verdad? Bueno, con eso de que ya no está en la contienda, entonces se pensaría que los votos van en menos para nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. Pues no, efectivamente es al contrario. Las encuestas dicen que va subiendo más porque, pues así es. Entonces, en vez de restarle votos, va hacia arriba, ¿verdad? A nosotros los empleados de Mexicana de Aviación, a los empleados reconocidos, porque acuérdense que hay unos empleados que, por el fraude de Mexicana, ahora les hacen creer que son acreedores y ellos no saben por qué, ¿verdad? Están en la lista de los últimos que les van a pagar. El fraude de Mexicana de Aviación prácticamente ha sido manejado en estos ocho años y hasta el momento nosotros no nos han pagado. Y no nos han pagado, no nos han pagado precisamente porque los juzgados están de parte de que les dan alguna comisión o algún trabajo especial para mantenerlos en el nivel en el que se encuentran. Entonces, a esto se le llama corrupción, se le llama impunidad y nosotros de nuestra cuenta estamos en el sentido, en el cierto, en lo cierto más bien, que Andrés Manuel López Obrador y obviamente su equipo, porque él no lo va a poder hacer todo, necesita de nuestro voto. Y así, si nosotros votamos por senadores, por diputados, sí, él ahora sí que va a poder trabajar porque en su caso, si la gran mayoría de la Cámara no está a favor de él, pues obviamente su proyecto de nación no lo va a poder hacer. Y van a decir que él no pudo hacer las cosas. ¿Por qué no pudo hacer las cosas? Pues porque la gente no está a favor de él. Dice Andrés Manuel, vamos a limpiar las escaleras desde arriba. Así se hace. Y una de las personas que siempre ha estado a favor de la corrupción y de la impunidad, aunque usted no lo crea, ¿sí? Porque al verlo como habla, muy trajeado y demás, uno pareciera o pensaría que es de los que sí saben y como sí saben y nosotros, entre comillas, no sabemos, pues entonces nos manifiesta cosas que nosotros no las pudiéramos creer, pero ya no nos las creemos, fíjate. Estoy hablando por uno de los que acaban de decir que los viejitos no pueden manejar un país. En otros países la gente grande trabaja y trabaja muy bien y ofrece sus conocimientos. La gente sabia, ¿verdad? Y Andrés Manuel es eso. De una vez, de una vez les digo, Javier Lozano Alarcón anticipó de alguna manera en el fraude maquinado de Mexicana de Aviación. Fue uno de los que dijeron que cerraran, ¿sí? Y me consta porque nosotros una de tantas ocasiones estábamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y lo único que hacían es llegar, saludarse, ja, 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 jo, jo, jo. Y mientras los empleados estábamos allá afuera, esperando a que nos dieran noticias, esperando a que nos devolvieran nuestro trabajo. El señor Javier Lozano participó y dijo que no había inversionista para Mexicana de Aviación y que cerraran las puertas. Así estuvo muchísimo tiempo el señor diciendo y haciendo, recibiendo instrucciones de allá del, con un pelo parado, ¿verdad? Allá en el, recibiendo instrucciones allá del gobierno, ¿sí? Para que nosotros estuviéramos ahí sentados. Ya llevamos dos, ocho años, ocho años. Y él sigue, sigue diciendo y haciendo. Y ahora es, ¿cómo ven? Es el que le dirige la campaña a José Antonio Meade. Entonces, bueno, pues yo ahí se los dejo. Por favor, compartan esta información, compañeros. Piensen, piensen, piensen en lo que vamos a hacer el día de las elecciones. Solamente voten una, 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 una crucecita en presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Morena y para todo, todo lo demás también. Para que se pueda cumplir su proyecto de nación. Sí, efectivamente, yo estoy con Andrés Manuel López Obrador. Empleada de Mexicana de Aviación. Muchas gracias.